¿Cuál Román Riquelme se mantiene en alerta por el futuro de una figura que quiere que siga en Boca pero que podría irse libre a fin de este año? Bienvenidos a un nuevo video de Boca Junio Noticias de Crack Deportivo Noticias. Si te gusta, no olvides de hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campanita para ser recordado cada vez que un nuevo video sea publicado. Tras ganar el partido ante gimnasia que quedaba pendiente, Boca se encuentra como único puntero del campeonato y está solamente a un partido de quedarse con el objetivo de la liga profesional. Es por eso que mientras Uy Barra decide qué jugadores disputarán el último partido en la bombonera, Juan Román Riquelme puede enfocarse tranquilamente en lo que será el mercado de pases donde tendrá que ver no solamente los jugadores que vendrán, sino quienes se quedarán del actual plantel para pelear la Copa Libertadores el próximo año. En esos nombres que están en veremos, se encuentra un jugador que causó controversia en los hinchas en los que va de este año, pero que sin embargo en el último tiempo levantó su nivel y hoy en día se consolidó como uno de los titulares del pleequipo. Estamos hablando de Carlos Zambrano, el jugador que se le vence contrato en diciembre de este año y que ya recibió ofertas por parte de Alianza Lima para irse cuando termine su contrato. El motivo por el cual Riquelme está un poco indeciso es porque Alianza Lima pertenece a Perú, país natal del jugador, por lo cual eso podría tirarle a Zambrano para regresar allí, estar más cerca de su familia e irse libre de Boca debido a que no decidirá renovar con el club a fin de este año. De esta manera Riquelme tendrá que convencer al jugador con un buen contrato y un buen proyecto el próximo año para que pueda seguir al menos un año más en Boca y poder disputar la Copa Libertadores 2023. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar acá abajo en los comentarios si te gustaría que Carlos Zambrano siga en Boca. Todo esto y mucho más en elcrackreportivo.com.ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.